Música Y entonces decidimos en una terraza, igual se ha visto es alguno, que hace una improvisación de textos sobre la vanguardia y el alcohol, que siempre han estado unidas. Cuando le escribió mi sospir y se lo conté, me dijo, tío, vanguardia y alcohol, eso es una redundancia. Música Yo he estado muy temblando para hacer este film de nuevo, y creo que si viviera esa manera, me gustaría ser mi último film, también sería maravilloso para hacer este film, y ver cómo podría hacer este film de nuevo. Música 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 Hace unos días se encontraba llenas mecas con Laura Malvi aquí en la puerta, Laura ovacionada al final del curso, la vi haciendo ovacionado durante 10 minutos luego de Al Alabai, 8 horas de proyección, han pasado cosas hermosas, han pasado cosas irrepetibles y han pasado básicamente es un cliché decir esto, pero gracias a muchos de vosotros, gracias a ustedes. Queremos agradecer a todo el equipo de Filmadrid porque realmente si una cosa se llevan nuestros invitados y en general todas las personas que vienen al festival es el cariño y la dedicación que ponen todas las personas que trabajan en el festival y que es absolutamente increíble, entonces voy a pedir por favor un fuerte aplauso para todos. Porque las películas también pueden ser ciegas, ansiosas, descuartizadas, este jurado le otorga el premio CAM a Mejor Película de la sección Pasajes de Cine a Seiva de Noé Rodríguez. 11 años fuera, vuelvo y me encuentro con esto, es una gran alegría la verdad y me encanta que estén ocurriendo cosas como Filmadrid en esta ciudad que hace 11 años no estaba pasando y la verdad que se agradece. Y el premio CAM a Mejor Película es para una película que reflexiona sobre la materia cílmica desde una perspectiva filosófica y sensorial, sumergiéndolos en la esencia más elemental de la imagen en movimiento. Por estos motivos, el galardón es para On Generation and Corruption de Takashi Makino. Hemos premiado a la Mejor Película Días de Cine de la sección oficial, Antiporno, de Sion Sono. No es una película visualmente impactante, pero un impacto inteligente al servicio de una reflexión muy interesante, de varias capas sobre la realidad y representación, el papel de la mujer especialmente en Japón. Y una mención especial a Casa Rosel de Camila José Donoso, porque consideramos que es un documento lleno de autenticidad sobre una realidad que conocemos. Camila, Camila, por favor. Bueno, muchas gracias. Será un lindo memoria que pondremos en el Club Rosel, que es un lugar que realmente existe. Cariño a Garbine, que está ahí, una de las productoras. Así que, gracias. El festival ha sido muy bonito. Por demostrar que no es necesario muchos recursos, ni tener una gran duración para emocionar con una pieza redonda y sólida. Por perfilar al detalle una situación y un contexto con mucha modestia, pero cargada de sensibilidad. Y por crear una atmósfera envolvente y abrumadora, con necesidad de muy pocos planos, el premio del Jurado Joven a la Mejor Película de la competición oficial es para Amiña Juventude de Rita Kela. Por su manera de explorar de forma precisa, ligera y con humor, profundos conceptos de la compleja sociedad moderna, por la economía conceptual entre lo que vemos y lo que no vemos, la democracia de lo local versus lo global, y el espíritu subversivo de una pieza que mezcla la filosofía, la poesía y el sentir colectivo con inteligencia, sensibilidad y elegancia, la Mejor Película de la competición de vanguardias es para Foyer, de Ismael Ibarri. Y elegimos en primer lugar dar una mención a una película de la India, de Payal Kapaderia, el título es Afternoon Clouds, y nos pareció una película importante. Nos pareció importante porque es una película que trabaja en un modo muy peculiar los actos cotidianos, y en ese sentido también se relaciona con la película ganadora, que también trabaja sobre los actos cotidianos, van enrareciéndose, y se va transformando la experiencia ordinaria en una experiencia absolutamente estética y extraordinaria, a partir del único efecto especial que verdaderamente vale en el cine, que es cómo conseguir la puesta en escena. En este sentido, la película ganadora, esta singularidad, se llama The Impossible Picture, y es un film de Sarah Warner. Hace 12 meses dije que la llama iba a volver a arder con una intensidad máxima, y es decir que la ciudad ha alcanzado unas temperaturas inéditas. Y no puedo evitar pensar que tener sobre el suelo de Madrid a Jonas Mekas, a Laura Mulvey, gente que ha cambiado la vida, un poco ha cambiado la vida, os contaban los chicos, ¿no? Con Jonas Mekas ha sido el día más feliz de mi vida, compartir palabras con él, Jo Pedro Rodríguez, Fred Kelleman, Débora Stratman, gente que, como Lab Díaz, nos ha cambiado la vida, ha pisado esta ciudad, y sin duda ha subido su temperatura hasta un nivel que nunca se había visto. ¡Gracias! 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 una de las más amigas y más amigas que he visitado en los últimos años. Así que ha sido muy divertido estar aquí en Madrid. Muchas gracias por haberme aquí. Gracias por ver el video.